Esto es Peacock. ¡Eso! Es streaming, tomando vuelo. Es bilingüe, como tú. Es TV, movies. Es deportes, noticias, series, cartoons. ¿Quieres más? ¡Sí, sí, sí, sí! Toneladas, producciones originales, personajes originales. Peacock es precisión, acción, es fashion, locochón. Y todo es gratis. ¡Así es Peacock! ¡Wow! Por eso, no puedes no ver. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.